Hoy, yo siempre digo esto, pero no lo compro, tratando de ser, es que hay tantas cosas que decir, es que hay tantas cosas de las cuales opinar, por ejemplo, Maduro, Nicolás, no sé si Diosdado, no sé si Tarek, Jorge sí, Jorge sí, quieren borrar, o ya están borrando los ojos de Chávez, de los edificios públicos, en especial el Banco de Venezuela, el interés, como van a ver ustedes el video, es que quieren llamar al capital privado a invertir, porque hay un grupo de payasos, no tengo otro calificativo, y entre ellos, algunos de la oposición venezolana, que dicen que Venezuela ha mejorado, que Venezuela es otra, Ahora, mire, yo no voy a negar que puede haber alguna mejoría, mejores carreteras, asfaltico, pinturita, maticas, lucecitas, allí, en algunos sectores recogen un poquito más la basura, en otros un poquito menos, Ahora te quieren cobrar por la basura, y una cantidad en dólares, y de repente 10 dólares para un empresario no es nada, pero para una familia venezolana es mucho La electricidad se sigue yendo, gasolina en algunos estados hay, en otros estados no hay, la matraca insoportable, la matraca insoportable, incuestionable, que es una sola, la matraca Ahora, yo lo que sí quiero preguntarle a los chavistas, ¿ustedes creen que borrando los ojos de Chávez van a borrar, perdonen por la frase, los niños que ven este programa, las madres, las señoras, los caballeros, van a borrar la cagada que han hecho en 23 años? Ustedes destruyeron a Venezuela, la acabaron, han acabado un continente prácticamente llevando a la izquierda a otros países, la izquierda estilo Cuba, porque yo puedo respetar un modelo de izquierda, pero no el castrismo, no, ese no lo respeto Entonces, en 23 años destruyeron un país que no migraba, que no emigraba, que no nos queríamos ir, que disfrutábamos, teníamos problemas, teníamos delincuentes, teníamos corrupción, pero resolvíamos Un profesor universitario hace 23 años podía disfrutar de su salario, un médico, un enfermero, un educador, un abogado, uno se graduaba y te cambiaba la vida, vale, te cambiaba la vida, te podías comprar un carro del año, podías acceder a una vivienda en sectores cercanos al ideal que tú tenías Claro que, que había corrupción, sí, y se castigó alguna, sí, otras no, que había políticos malos, sí, pero es que ahora es una generalidad Y fíjense que ustedes llegaron con un discurso y fueron fieles a ese discurso, ustedes llegaron a, le decían a la gente, mira, el charlatán Chávez le decía, ustedes son pobres porque ellos son ricos, solamente que crearon otros nuevos ricos Porque yo le pregunto, esto no lo va a sacar Diosdado en su programa, por supuesto, él saca lo que le conviene, Diosdado, tú puedes vivir con un sueldo de un maestro, de un profesor universitario Maduro, tú te atreverías a ir a vivir a San Jacinto en Maracay y vivir y convivir, aunque sea una semana, sin escolcas, tú y Silvia, ustedes de verdad, la vida que se dan, la pueden soportar como cualquier venezolano Entonces, ¿qué crearon ustedes? Tenemos una sociedad más desigual, más injusta, con mayor corrupción, con una diferencia que ahora no puedes hablar porque te pones el gancho Que no te mandan a la DG sin alcebín y te meten droga, entonces sales como drogadicto Entonces, ¿ustedes de verdad creen? Y yo le pregunto a los chavistas, ¿ustedes creen que borrando los ojos de Chávez van a eliminar, a borrar la cagada de 23 años de Chávez Y la otra cagada que puso Chávez al dejar a Nicolás Maduro? No, para nada, eso queda allí, permanece allí y me disculpan y me perdonan la grosería Pero, fíjense que el interés es que quieren llamar el capital privado En Venezuela solamente está llegando capital sucio y se están creando burbujas Ahora quieren acabar también con nuestras islas, como las tortugas, como han acabado el sur del país buscando el oro, entregándoselo a grupos armados, a narcotráfico, etc. La guerrilla es protegida en Venezuela, bueno, ahora llegó Petro y entre los burros de un mismo, los pelos de un mismo burro cuando se vence salud Pero, de verdad, yo me tengo que reír mucho de eso porque, claro, eso tiene una explicación, los ojitos de Chávez tienen una explicación Y tiene que ver un poco con el anuncio también que hizo el boborote maduro de que Miami, ¿usted cree que, mire, venga Miami, Miami dos calles? O sea, el que no ha venido a Florida se creerá esa mentira Pero la mentira no fue que, mire, la mentira no fue, no radicó en que dijo que Miami tenía dos calles Una de venida y una de ida y unos edificios medio quitados Pregúntele usted al tuerto Andrade y a todos los chavistas que se han establecido aquí ¿Por qué todos se quieren venir a Miami? ¿Por qué los enchufados los bolivurgueses? Hay uno por ahí molesto que lo coaccionaba, lo extorsionaba un opositor que ahora vive en España Que entró aquí y lo regresaron de una vez Pregúntele por qué Eso es decir, ahora, la mayor mentira no es esa La mayor mentira, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál fue, Nicolás? Que tú hayas dicho que la Guaira está mejor que Miami Que la Guaira está mejor que Miami O es que la gente no conoce la Guaira O Vargas Uno no ve la ranchería La manera en que vive, en la inseguridad O sea, yo creo que esa es la mayor mentira Han acabado, miren, Margarita, hay sectores muy buenos En Sucre también y en Anzuategui Pero la mayoría de los sectores está pasando el hambre hereje Porque claro, entre los poquitos habitantes que quedan en Venezuela Mucho menos que en la Florida, por cierto Entre los poquitos habitantes que quedan en Venezuela Tiene que haber un grupito, un 5% que esté bien Y ese es el que usted ve en la Castellana, en las Mercedes En los bodegones, pregúntenle a Omar Enrique Cómo le ha ido con los bodegones, por ejemplo Entonces, a mí me da, yo creo que esa es la falta de respeto Cómo se burlan de la gente Porque solo los pendejos pueden creer eso Y hay pendejos chavistas Hay pendejos que se creen eso El resto sabe que eso es falso El resto sabe que eso es falso Miren, si Venezuela estuviera mejorando No se estaría viniendo tanta gente de Venezuela Es incontenible Es incontenible además, lamentablemente La cantidad de venezolanos que ha muerto En las selvas del Dairén En las aguas de los... Y en la frontera México-Estados Unidos En el desierto frío de Chile y Bolivia, etc. Por las aguas de Trinidad Por las aguas, para nubes y curasabas ahogados Es más, hay algunos que se han ido A través del mismo camino de Cuba Por las aguas Y evidentemente no han corrido con buena suerte Un país que esté bueno, que esté bien ¿Usted cree que estaría migrando así? Pregunto yo ¿Usted de verdad lo cree? No, para nada El cobro de vacunas, como está en Venezuela Ahora la nueva modalidad en el Zulia Es que te llegan matando a los empleados Y no pregunta Si el tipo dice que no va a pagar Llegan matando al que encuentre Esa es la Venezuela que ha cambiado Vayan a un hospital público Vayan a una escuela pública Para que ustedes vean Si Venezuela hubiera cambiado Maduro y Diogado aceptarían el reto Váyanse a vivir una semana Con el sueldo de un maestro Y de un profesor universitario O de un trabajador público El de más rango que ustedes quieran Menos el de presidente, por supuesto Váyanse Entonces a mí me da Rabia, angustia, desesperación Aquí yo me encuentro algunos venezolanos Que tienen muchos años sin ir a Venezuela No es que Venezuela ha mejorado Mentira, no ha mejorado Ah bueno En el caso del Zulia Han mejorado la vialidad Han mejorado un poquito algunos servicios Pero los problemas Se sigue yendo la electricidad mucho Igual que en Carabobo La Cava ha creado una burbuja Ah bueno Si tú comparas lo que ha hecho la Cava Con lo que ha hecho Rodríguez en Miranda Por supuesto la Cava es un dios Comparado con lo que ha hecho Rodríguez en Miranda Que no ha hecho nada O comparado Si tú comparas a la Cava Con lo que hizo la doña Doña Santaela en Monaga La Cava es un dios Claro Ese es un parámetro Es un marco referencial Malo Para nosotros los venezolanos Porque en Carabobo Abunda también el pan y circo Y el tipo lo que hace es O sea yo no me explico El tipo lo que hace es salir por video Y tiene un buen mercadeo político Lo reconozco Oferiendo, gritando, etc Quería decirles estas cosas Y quería mostrarles Por supuesto los videos respectivos Vamos a romper pantalla Hoy no quería hacer un programa Como tradicionalmente los hacemos Saben también otro pecado Que ha cometido Nicolás Y me lo decía un hijo de un primo En estos días pasados Separó a la familia venezolana De verdad El gran logro De esta falsa revolución Es haber separado a la familia venezolana Y lo digo por experiencia propia Primos en Perú En Chile En España En Estados Unidos En Panamá Venezuela por supuesto De la que estamos hablando En México O sea la familia Si no fuese por el Whatsapp Por el Telegram Bueno Aquí está La explicación también De los ojos de Chávez Tiene otra explicación Los ojos de Chávez También molestan a Nicolás Porque todos los dictadores comunistas Quieren llegar y ser Los Número uno O sea ellos tienen complejo de Adán Quieren ser los primeros Y quieren que la historia Comience a partir de ellos De ellos O sea Maduro viene Contra el legado de Chávez En persona Y en palabra Él utiliza a Chávez Ya como una excusa Pero él quiere salir De ese legado Es más La rabia más grande Que tienen Maduro y Silla Son con las hijas de Chávez Que salieron trillonarias Del gobierno de su padre Y son las nuevas Boliburguesas La nueva clase social Y ellos no la pudieron detener Es más Creo que todavía Están en Miraflores No sé si ya le entregarían Miraflores A Nicolás Entonces Claro Maduro viene Por el Lo que él llama Lo que los chavistas Dicen legado Que no hay legado O será un legado negro Un legado de destrucción Entonces Maduro viene Para eliminar Los ojos de Chávez Pero realmente Quiere imponer Es el súper bigote Y por eso Saca la comiquita Y la cosa Esa es la Y eso tiene Otro propósito Hay conversaciones Lógicas Entre El régimen De Nicolás Y el gobierno De los Estados Unidos Porque hay Detenidos Unos ciudadanos Estadounidenses Injustamente Detenidos En Venezuela Así diga Dios Dado lo que le dé La gana de decir En el En el programa De él Son injustamente Detenidos Porque ellos inventan Los ataques terroristas Ellos tienen una máquina De ataque Para inventarlo Para reciclarlo Ahora lo del Seguro social Fue un ataque terrorista Entonces Eso lleva Porque Los familiares De los detenidos Están buscando Un acercamiento Una solución Una negociación Porque miren Ustedes no tienen Una idea De los que están En el exterior Lo que significa Estar detenido En un organismo Como el Dejecín Y el Sevin Que se tortura Se tortura Abiertamente Se tortura Físicamente Psicológicamente Se tortura La familia Se persigue La familia Y todo Es en dólares Todo Te lo cobran En dólares Eso es un Desastre Para ellos No hay justicia Un juez Manda una boleta De carcelación Y se la mandan A meter Por donde no le Entra la luz Así está Imagínense Lo que es Para unos ciudadanos De un país Como este Que a pesar De todos los problemas Que tiene Hay respeto Hay injusticias Como en todos lados Pero hay respeto Hay estado de derecho Hay separación De poderes Entonces Detrás de esto Hay gente Uno justificadamente Y otros injustificadamente Buscando un arreglo Un acuerdo Para lograr La libertad Y yo les recomiendo A todos los que son Ciudadanos Estadounidenses No vayan a Venezuela Porque desde que vayan La Guardia Nacional Los picha Desde el aeropuerto Desde el puerto Los picha A bandas Que los van a Les van a cobrar Vacunas Es un peligro Para los ciudadanos Estadounidenses Ir a Venezuela De verdad Se los digo Con el mayor Con la mayor De las tristezas Y se los digo Incluso Uno no sabe Yo no sé Si a lo mejor Tengo que Que tomar otro camino Pero Pero de verdad Es así Es grave Es grave Entonces Detrás de esto Está el interés De Nicolás De eliminar El legado De Chávez Imponer su legado Pero de paso Resolver un problema Él necesita Capitales extranjeros Para justificar Otras acciones Esa es la realidad Y hay varios analistas Que lo hacen Aquí hay un Caiga Quiencaiga.net Los inversionistas Ahí está Mire lo que dice Este de los Ojos de Chávez Escuchen Escuchen y vean Este video Miren como pueden ver El Banco de Venezuela Ha borrado los ojos De Chávez Desde su fachada Pero cuál es el motivo Escuchen Y Zahara ¿A qué se debe La eliminación De los ojos de Chávez Por ejemplo La fachada Del Banco de Venezuela Parte de esta decisión Es la institucionalidad Del EN Ya que se está intentando Privatizar O conseguir un capital Mixto En el cual interactúe Parte nacional Gubernamental Y el sector privado Pues se está intentando Sacar lo que es El tema político Del banco Y de la imagen Del banco Para crear confianza Para crear confianza Y para Demostrar a la gente De que ya No es Ya que El banco Ya está totalmente No está parcializado Hacia un lugar Sino que es simplemente Una institución financiera ¿Puede que esto Sigue ocurriendo Con otras empresas Del Estado? Claro Lo que se está buscando Es Dejar lo que Lo que viene siendo Papá Estado En la mayor parte De las empresas Que están nacionalizadas O que fueron nacionalizadas En algún momento Para poder buscar Y atraer Inversión Ellos están vendiendo Que hay un nuevo Modelo económico En Venezuela Fíjense Eso es una mentira Para que hay un nuevo Modelo económico En Venezuela Tiene que haber Seguridad jurídica Respeto A la propiedad privada Y eso no existe En Venezuela No existe En Venezuela Entonces Fíjense como ellos Lo están vendiendo Y lo están enfocando Les quería mostrar Ese video Voy a dejar El programa De hoy Hasta acá Nos quedaron pendientes Otros temas Los analizaremos Otro día Lamentablemente Y yo creo Esto es lo más Preocupante Y de verdad Que la gente Tome conciencia De que no hay No hay Eso es mentira De que hay Un nuevo modelo Y lo de Maduro Cuando él dice Lo de Miami Que va a reinaugurar Los vuelos Repito Yo si estoy de acuerdo Que reinauguren Los vuelos Miami Y Caracas Porque si hay Para Cuba Y Nicaragua Porque no va a haber Para Venezuela Tan dictadores Son unos como otros